Un joven habitante de la ciudad de Los Reyes pereció cerca de su domicilio a consecuencia de un disparo de arma de fuego que le acertaron sujetos desconocidos, con los que aparentemente sostuvo una discusión. De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el ahora extinto respondía al nombre de Manuel S. de 24 años de edad, vecino de la calle 10 de Abril de la colonia San Juan de Dios. Sobre los hechos que ya son investigados por las autoridades, se pudo conocer que pasadas las 23 horas el finado se encontraba por fuera de su domicilio, y que presuntamente discutió con unos sujetos que pasaban por el sitio, los cuales iban armados, por lo que él corrió, pero fue alcanzado por un disparo en la pierna derecha quedando tirado a media calle. Los agresores se dieron a la fuga mientras ayudaban paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Policía Local, quienes intentaron salvar al muchacho, pero lamentablemente ya se había desangrado y falleció. Minutos después llegaron al momento de la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones de ley, ordenando que el cadáver fuera enviado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Uruapan para que se le efectuara la necropsia de rigor.